Y fui estúpido, ah no, lo veo, lo veo Le he dicho El simi, el simi, estamos practicando Las practicas entre muchas comillas que hicimos Cuatro hacks Mate a otro, mate a otro Y tengo aquí a otro, eh Sé que me he visto No, me he visto No, me he visto de mierda, ven aquí Muerto, ala, uno más La de colección Perdón No, me he visto de mierda